los tres países más calurosos del mundo. Número 3. Malí. Malí, ubicado en África Occidental, es conocido por sus altas temperaturas. Debido a su ubicación en el desierto del Sahara, las temperaturas pueden superar regularmente los 104 grados Fahrenheit, especialmente durante los meses de verano. Por ejemplo, el récord de calor se registró en Tombuctú y alcanzó los 130 grados Fahrenheit. Es un auténtico horno. Número 2. Túnez. Situada en el corazón del Magreb, Túnez es conocida por su clima cálido y mediterráneo. De hecho, es el país más cálido de África. Los veranos en Túnez pueden ser muy calurosos, con temperaturas que fácilmente superan los 104 grados Fahrenheit, especialmente en las regiones interiores y desérticas. El récord de calor registrado es de 131 grados Fahrenheit. Es como estar encerrado en un horno gigante. Antes de darte el número 1, recuerda suscribirte y darle a me gusta al vídeo. Número 1. Kuwait. Kuwait es un pequeño país de Oriente Medio ubicado en la península Arábiga. Experimenta temperaturas muy altas durante todo el año, con veranos extremadamente calurosos. Las temperaturas pueden superar los 122 grados Fahrenheit, lo que convierte a Kuwait en el país más caluroso del mundo. Entonces, ¿te gustaría vivir en alguno de estos países? ¿O prefieres vivir en un país más frío? Dímelo en los comentarios y suscríbete.